Soy yo, soy yo Una paloma suegre a rama, abre su pico para cantar Una paloma suegre a rama, abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar Por acá tenemos que cantar Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido por escucharme Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido por escucharme Canto por tanto, cuanta por donde está, las soluciones quieren acabar Canto por tanto, cuanta por donde está, las soluciones quieren acabar La gente de acá, veamos a ver, arriba sus caldas La gente que viene de aquí, no es lentecita, no es buena Se va a ver, me hace falta, 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 me hace falta Arriba esas copas, arriba esas copas La gente entre licor y licor, pronunció tu nombre, quisiera olvidar Que no más te recuerdes Mi mente y tu hijo pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero me hace tu cuerpo Mi mente te rompió, mi corazón te gana En el estilo injusto de quererte tanto Mi mente te rompió, mi corazón te gana En el estilo injusto de quererte tanto Vueltas, 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 vueltas Silvadores, silvadores, silvadores ¡Lessy, tu baila sensación! ¡Cantamos! Mañana que me encuentres, lejos de ti, mi vida Sé que tanto te amo, no te voy a olvidar Sé que tanto te amo, no te voy a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que tengo algo Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Bailando con gusto, cariño Para que vayas en la reglita ¡Zapateando, zapateando! ¡Por ti a ver, cariño, cariño! ¡Por ti a ver, cariño! ¡Y tú a ver, cariño! ¡Por ti a ver, cariño! ¡Por ti a ver, cariño! ¡Cantamos! ¡Mesci, tu baila sensación! Es que cuando me vayas pensando en que estaré En el duro y nervioso le interesa si posible Tal vez después te muera, también te adoraré Hasta la noche muerta, también te adoraré Acá quieren ganarse el disco, ¿ah? Merci, tu nuevo sensación ¿Qué me va? Sajillo, de la capital y del monstruo ¿Cómo? ¿Limones? Sí, qué sé yo, ¿y esto? ¿Cómo dice toda mi gente hermosa? Mi gente bella, cantado Tengo una pena, aquí mi alma Tengo una pena, aquí mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si te alejas de mí Baila, 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 señores Y que si ahora es como usted quiera Mésame, mésame Merci, tu nueva sensación Esas sonido, señores Arriba esas palmas Palmas ¡Gracias! Son muchos recuerdos que llevo en mi alma Son muchos recuerdos que llevo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si te alejas de mí Vuelta, 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 vuelta ¿Dónde están mis bailadores? Bailadores, bailadores Arriba en las palmas Bailadores, bailadores, bailadores Cuando me siento que te hace querer y yo Hace el momento en que yo te prometí Y si me pierdo me está consumiendo Y si te alegra, te alegra de decir Si tú me amas, yo voy a ti adoro Y si te alegra, te alegra de decir Si te alegra, te alegra, te alegra, te alegra Si eres el dueño de mi corazón Si eres el dueño de mi corazón Si eres el dueño de mi corazón Vamos, mi señor Para que nos baile todo loco Para que nos escuche, capaz lleno Mi corazón ya está volvente Que tu cariño se hace de mí Me tocaré, por Dios, sinceramente Que no te alegra, nadie más que ti No te alegra, te alegra, te alegra Y tus promesas de la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que no se sientan la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que no se sientan la felicidad ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde está la gente que está tomando? Vamos, arriba Para todo no lo puedo Pero cambia ¡Mérgida! ¡Mérgida! Vamos, bañadores, arriba Palmas, 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 arriba 4 tablas que llego, 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 mi cuerpo partido y hermano, a la cuna me voy. Arriba en las palmas, porque en la vida solo llevamos 4 tablas nada más, suya vida, suya vida. Para que no goce, para que no goce Es una nueva sensación divertida Dándole una vueltecita Dándole una vueltecita Dándole una vueltecita Dándole una vueltecita Está paseando, está paseando Está paseando, está paseando Dime su canción, ¿qué te escucha? Hola Los nuestros caballeros que están allá Hola ¿Quién te escucha? Y te escucha Arriba las formas Los cuatro Eso, muy bien Está bien Vamos a ver cómo va a ir la gente Aquí es el sol Nadie se admite que yo Nadie se admite que yo Puedo recoger mi puerta Puedo quitarla y a cualquiera Puedo quitarla y a cualquiera La gente del fondo La gente del fondo La gente del fondo Vamos, mando hasta arriba La gente del fondo Para que le baile ya Eso, mi vida, que te lo ha La gente del fondo Ahora ya está ligando, va a ser Amor, que dure mucho, pues va a ser un sal Que sea, cuando hay amor, que dure mucho, pues va a ser un sal Que sea ¡Eso! ¡No es el cabrón! 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 Amor, hay colores,この al신 un ¡Eso! ¡No es el cabrón! ¡Vamos para los cabrón! Porque tengo que pasar, porque tengo que pasar Y tú de un gran amor, ay mi amor, ay mi Dios Y tú de un gran amor Baila hasta arriba, baila hasta arriba Baila, 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 baila Y tú de un gran amor, ay mi Dios Y tú de un gran amor Vamos, hombres y mujeres, arriba, hombres y mujeres Hombres y mujeres, hombres y mujeres Muy bien Hasta aquí la cita Arriba esas palmas, también se dejando, a ver Vamos, a ver Súbele esa pista, súbele, súbele el micrófono Por este lado No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura Por este más placer, amor, ay mi Dios Por hacer y amor, ay mi Dios Grito y solito A donde voy, en que excolido Dime tú a donde voy ¿Dónde están los caballeros? Caballeros, caballeros, caballeros Caballeros, caballeros, caballeros La gente me soñó La tuya me salivadora Libre, rive, rive No sé lo que voy a hacer, que mi amor es tu cura No sé lo que voy a hacer, que mi amor es tu cura Por este más pronto que, algún grande, curas de linda, algún terrible, triste y solida A dónde iré a mi solido, a llorar tu desventura A dónde iré, que mi amor es tu cura Te bailes las hermenitas, te bailes las hermenitas Bailes, 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 bailes Aquí no importa, nos sacamos los zapatos, las botas, todo lo que voy a hacer Que mi amor es tu cura Por este más pronto que, algún grande, curas de linda, algún terrible, triste y solida Arriba, 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 dámelo vueltas, dame vueltas, dame vueltas, dame vueltas, dame vueltas, dame vueltas, dame vueltas ¡A qué estamos aquí!